Nada más, suave, suavecito, paña, 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 paña Y al famoso, sigue, 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 va Y al famoso, vamos Esta noche, a todos ustedes, producción es gordo, la gente con guantad Para todo el mundo, llegó la paña, papi, ahora, internacional Conquistando todos en ¡Ninja! Para el 97, esa noche, para todos los transportes machachivos Y los niños de silencio, hay notitas de porraco Siempre paña, saludos al vigen de gente Guanajuato, a los barros de la chicota A la 90, para la banda, el mundo presente Los barros van a ser Los, y la pana del 14 Para Luis y el, y siempre con la paña Para, todos venimos a apoyar A la 90, y le para quien le duela Los psicóticos, para Dios y Calavera Para el telen chicas de los ojos bonitos La gremita, la familia Sevillo Quizá, sonido, supermata Para Pena Mora, producción es maqueta Para el telen chicas de los niños jóvenes Siempre paña Hombrecito, manda un saludo Para Cresci, la pequeña Alice Machito, mis esposas Y que suene hasta lo mal larga Siempre, suave, suavecito ¡Que venga yo! Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigue reggaetá Sigue reggaetá Porque esto es mi vida Esta es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón ¡Sigue reggaetá! Bueno, siempre se siente ¡Sigue reggaetá! ¡Sigue reggaetá! ¡Sigue reggaetá! Para que valga la gente Nosotros, paña Así guapos Desde Vida del Carbón Siempre es paña Para momentos más pequeños Siempre bailó piedras de colapsa La buena mira moris Carmenita hueco chico ¡Sigue reggaetá! ¡Sigue reggaetá! ¡Sigue reggaetá! ¡Sigue reggaetá! de Taro, Baja California, para el espectáculo, audio bailable, sonido maravilloso, que hoy nos acompaña, para dulces, los medios ND, para el cine y fantasía, Guadalupe siempre paña, ese carece, sin control, del barrio de mente, para, tiene que amor, el terror, desde vida de sabor, canita de sabor, para ver si vosáis, con lugar, siempre, sabisito, que retunden, todo cuba acá, al grito de sabor, paña, 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 y el famoso, y el otro famoso, uuuu, vamos, uuuu, échale sabor muñeco, delicioso, 37. ¡Panía! Ahora, quizás, para la banda de la Suburban y su olvido estelar Siempre panía y los moros bandasperos Para todos los psicóticos, la familia Sevilla Reimita, el famoso yo se quede en la vera Llegó la famosa dulce Siempre ¡Panía! Para dulces Para dulces ¡Vamos! ¡Paná! En esta noche Tremendísimo pulmón Su amorcito La bella Marín Siempre panía Le damos un saludo El famoso Pablo y su esposa hermosa Que hoy lo acompaña Mandilón Salió de la muchacha Y ya Para Susi Que hoy nos acompaña Quizás Mi compadre Guarare Siempre comandamos a más igualados Que los ruidos de la rima Para panasarra Para regla botani NDS El peruso pollo que se perdoz El burrechurro Pequina La pana mirandeña Con panía Para Lunes Gaviontita de Toluca El sonido supercanny Para venir de Aparicio Sus amores me dilúco Y que venga Caballeros Donde Aparicio 37 Sonido no mal Zapachito mal Bienvenidos hoy Para Las famosas patitas Bien locas Las famosas plumis Para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!